Seguras de que un futuro mejor para nuestra patria... Motivadas por las conquistas y los logros alcanzados en las esferas sociales, políticas y económicas, las Cienfuegueras conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, próximo a celebrarse este 8 de marzo. Un encuentro entre generaciones donde el factor común resultó el deseo de las federadas sureñas a impulsar el desarrollo de la provincia con la entrega y el compromiso de que un futuro mejor, si es posible. La ocasión fue propicia además para resaltar la labor de las campesinas en la producción de alimentos y el reconocimiento a la federada más joven que nos representará en el 11º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Asimismo, fue destacado el desempeño de varios sectores que son dirigidos por mujeres y que tienen excelentes resultados como la Universidad de Cienfuegos, CIMEC, ANAP, Educación y Aduana. Con el objetivo de lograr la continuidad y mantener las conquistas alcanzadas, le fue entregado a 8 jóvenes el carnet que las acredita como nuevos miembros de la Federación de Mujeres Cubanas. Marian Cueto Groero, Notisur.